Mis queridos OUYITIS Estamos estrenando un museo en Casa Guamantla, no saben la belleza Y tengo dos invitadas muy especiales ¿Listas para recorrerlo? ¡Vamos! Vamos a comportar como vemos Exacto, por favor Bueno, yo les voy a hacer un recorrido especialmente para ustedes Miren, esta es una botica Tal cual estaba, aquí viene, aquí dice que en 1925 Se funda esta botica La Guadalupana Aquí en el Parque Juárez Pero vean cómo está intacta Vean la belleza Porque tiene todos los medicamentos La caja registradora Todo, todo, todo está intacto Y todo llegó así a este museo En perfectas condiciones Es una belleza, de verdad Hay una colección exclusiva de arte Aquí en el Museo de Casa Guamantla Vean la Virgen de Acotlán, que espectacular Que además es súper milagrosa Aquí el Arcángel San Miguel Próximamente lo podrán conocer Ya les contaré cómo pueden venir a visitar Todo está súper bonito Aquí en esta casa vivieron Maximiliano y Carlota Y todos estos muebles son originales Vajillas, también vivió Porfirio Díaz Ahí está su espada Aquí hay una reliquia No podía perder la oportunidad de pasar por la tienda de Casa Guamantla Y les tengo una gran noticia Vean toda la línea de joyería Que está todo hermoso Bueno, pues la gran noticia Es que ya lo pueden conseguir en línea Oigan, esta pulsera No, no, no De hecho La traigo puesta Se las voy a enseñar Miren, la traigo puesta ahorita Aquí les dejo el link Para que vayan a comprar Como buena mamá apenas estoy subiendo fotos y videos de la playa Pero bueno, seguiré compartiendo más adelante Yo quiero ese bikini, préstamelo Cuando quieras Me va a quedar desde acá, pero me la pongo Eso Ay, qué bonito Yo también quiero Estas reuniones me ponen de buenas Porque estoy platicando con mis hermanas Todo lo que está pasando en el equipo Stars ¡Qué les digo! ¡Muchos crecimientos! Mucho crecimiento Muchos directores Muchas personas que están ganando Grandes cantidades Y que están cambiando su vida Y yo creo que es una gran oportunidad Para invitarlos a que formen parte del equipo Si eres mujer, si eres mamá Si quieres tener un ingreso extra Únete a nuestro equipo Es difícil emprender Pero es mucho más sencillo emprender Acompañada Y qué mejor que con esta compañía Aquí te vamos a acompañar Y te vamos a estar apoyando siempre Y se me ocurre algo Se me ocurre algo Si se inscriben hoy 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 se inscriben Hoy Entran a la rifa de 10 mil pesos ¿Qué? Yo los pongo Yo los pongo ¡Va! ¡Lecanos! 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 Aquí tengo la colección completa Hay aretes de todos los gustos A quien le gustan los aretes más chiquitos Con brillantes Son un poco más elegantes Bueno, acá están nomás como tipo de noche Con brillos Están padrísimos O tipo arrancadas Hay en dorado y en plata Las cadenas que me encantan Están padrísimas Y aquí tengo también La pulsera Que ya les conté Que es mi favorita Todo lo pueden encontrar aquí Sé muy bien Cuáles son los miedos Y las complicaciones Que trae querer ser mamá La incertidumbre Y las emociones intensas Son algo que todas podemos sentir Cada mujer tiene su propio camino Y sus propios desafíos Lo que sí es esencial Es cuidar nuestro cuerpo Desde el principio Y productos como G-Balance Con 4 gramos de Mio y Nositol Pueden complementar la alimentación Durante todo este proceso Ya sea que sea un proceso natural O mediante un tratamiento Quiero decirles a todas las personas Que están pasando por esto Que hay esperanza Que con apoyo y determinación Los sueños pueden hacerse realidad Y también quiero que sepan Que no están solas en este viaje Cada una de nosotras Tiene su propia historia Y compartir nuestros consejos Y experiencias Puede hacer una gran diferencia Estamos aquí para apoyar A la Barbie Hola mamá Hola mamá Cristal Soy tu fan Cristal Por favor Ya te vi que eres tú Cristal Soy Gustavo No te ocultes Gracias por ver el próximo video ¡Hola, hola! Mañana fría en Ciudad de México. Yo ya pasé por una junta, ahora vamos a pasear con el bebé y mi look súper cómodo para seguir con la actividad. Besos para todos. ¡Aquí ya se terminó de entrenar! ¡Feliz viernes para todos! Bueno, y me encanta que mi sogra esté acá porque la verdad es que ella vino con nosotros hace un año, un año cuando todo estaba aquí sin un solo mueble y no la había tocado. Y de hecho me acuerdo que vino y los niños se quedaron con ella en el suelo, en el suelo jugando mientras que Nazareno y yo íbamos y comprábamos, que es el colchón, porque acuérdense que no contratamos mudanza, que es el colchón, que es los utensilios de cocina y todo. Entonces no le había tocado vivirla así como casa, casa, casa y armada. Y ha estado muy linda. Me ha acompañado a todas las actividades de los chicos, verla con sus amigos, mañana va a ir al lunch a la escuela con ellos. Entonces ha estado muy lindo. Y uno también ya en paz, porque recuerdo que el año pasado estaba así. Y ahora ya me siento a echarme mi cafecito. ¿Dónde te haces? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo te va? Así, así. Y ahora nos ha tocado gozarla más. Es más, hasta me está ayudando, ¿verdad, su agrí? Me está ayudando a hacer mis calabazas que tenemos que entregar para el kinder. Y ella pinta bien bonito. Y ella pinta bien bonito.